Pisces te estás convirtiendo en un monstruo, en verdad estás cambiando mucho y ya no eres la misma persona tierna que eras antes, ahora odias a todos y ya no confías en nadie. 10. Debes de trabajar en tu negatividad y en tu actitud porque estás ahuyentando a posibles romances, y parejas que te darían mucha felicidad, recupera al ser bondadoso que vive en ti, deja de pretender ser algo que no eres, y de intentar vengarte y guardarle rencor a los demás. 11. Preocúpate mejor por tu paz mental y emocional y deja que el mundo ruede que los demás se despedacen y se maten, tú vive tu vida, vive y deja vivir, la santa te dice que vivas conforme a tus creencias espirituales y no te preocupes en satisfacer a nadie solo así podrás encontrar a la persona correcta para ti, si te gusto el video sale me gusta y comparte, así podrás seguir viendo lo que te depara el tarot de la muerte cada mes, saluditos amigos y salgan de su escondite, afuera hay un mundo maravilloso.